Hola, bienvenidos. Hoy estaremos subiendo un documento en línea. Hay varias formas de subir documentos, por ejemplo en Google Drive, en OneDrive, en TheraBox y diferentes sitios de almacenamiento virtual, nosotros podríamos estar subiendo documentos y después compartirlos. En este caso lo vamos a hacer en una aplicación maravillosa, se llama FlixSnap. Bueno, aquí ya la tenemos, FlixSnap.com. Ya estamos en el navegador, estamos en la barra de dirección y pues vamos a acceder a ella. Para ello damos clic donde dice acceder con Google. Seleccionamos la cuenta de correo, en este caso voy a entrar con el Centro Nacional de Formación Docente. Dice que si confirmo que quiero acceder a FlixSnap como Centro Nacional de Formación Docente, confirmamos aquí dando clic en confirmar. Y si ustedes se fijan, acá tenemos ya abierto el navegador con esa cuenta, por lo tanto no tuve que escribir ninguna contraseña para acceder. Ya tengo abierto el correo, la cuenta de Google, entonces pues solamente me toca subir los documentos. Es más, ya tenía creada la cuenta. En este caso tengo uno o dos documentos. Voy a intentar a subir otro para ver cómo se hace el proceso. Le damos acá donde dice AppBlock PDF, Subir PDF. Esta palabra AppBlock significa subir. También podemos crear, ¿verdad? Pero con la versión Pro. Entonces le vamos a clic aquí y me dice Cargar Archivos. Puedo arrastrar y soltar el PDF y los archivos JPG aquí. Es decir que me permite subir tanto en PDF como en JPG. JPG son los archivos de imágenes. En este caso vamos a darle en Subir el archivo. Lo vamos a buscar por acá. Porque la otra forma es yendo al archivo y lo arrastro al navegador y después lo suelto aquí donde tengo el puntero. Está cargando. Inclusive lo podría subir desde Drive. Podría buscarlo en Drive y subirlo aquí. Nos vamos a ir a Escritorio. En el video anterior vimos cómo convertir The Word a PDF. También les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan convertir The Word a PDF. Bueno, le damos clic. Abrir. Le damos siguiente. Está cargando la vista. Si le damos clic acá nos va a ir mostrando la información de las páginas. Lo podemos guardar como borrador. Pero en este caso pues está público. Ver una página, ¿verdad? Vista de una sola página. Ver dos páginas a la vez. Si le damos clic acá nos aparecen ya dos páginas. Reservamos la configuración. Y aquí compartir ahora. Ahí lo tenemos. Le damos público para que se compartan. Y ya lo tenemos en la red. Ahora sí podemos copiar el enlace y se lo podemos enviar a alguien por WhatsApp. Por ejemplo voy a simular que se lo envío a alguien aquí en mis archivos. Supongo este es un grupo que tengo solo para mí. Solo yo veo lo que está aquí. Se conforma con otra persona. Después se elimina a la otra y se queda solo para uno. Entonces aquí ya tenemos el enlace. Se lo mandé aquí digamos a un grupo. Se lo puedo mandar por WhatsApp a un estudiante. Lo puedo pegar en Word. Después le doy clic acá. Y se me va a abrir el enlace con el documento en línea. IE de trabajo. Unidad 1. Norvalina Martínez. Le damos en Full Screen que es pantalla completa. Desbloqueamos aquí. Y nos aparece ya. Aquí le podemos arrastrar la hoja. Y le damos clic para que se suelte a este lado. O bien le damos clic en esta partecita de aquí. Bueno nos vamos a salir de pantalla completa. Dando clic allí. Le dimos aquí para pantalla completa y acá para salirnos. Y de esta manera ya les explique cómo subir un archivo en línea.